El ministro Luis Petri publicó hoy la derogación de varios reglamentos y disposiciones que afectaban a los liceos militares de toda la República Argentina. Es una serie de elementos que habían surgido entre el 2010 y el 2020 y que, por ejemplo, entre otras cosas, no les permitía a los alumnos de liceos militares tener centros de estudiantes. Claro. Bueno, acá alguna de las... de los sistemas importantes, ¿no? Podrá haber prácticas de tiro que antes no se podía realizar, o estaba derogado. ¿Cómo es hasta hoy o cómo era hasta hoy la práctica de tiro para estudiantes de liceos militares? Como, por ejemplo, el Liceo Militar General Espejo, que lo tenemos acá muy cerquita. Exacto. Hasta primero y segundo año, lo que refería o concernía a tiro era todo teoría. Solamente podían leer, estudiar materia muerta sobre tiro. Y a partir de tercero, como lo ves en pantalla, era con simuladores. Ahora habrá práctica de tiro. Bien. Directamente, en liceos militares. Bueno, otro permite creación de centros de estudiantes. Otro de los temas también formarán pilotos de drones. Claro, esto está bueno. Ahí no había nada que lo prohibiera, pero ahora lo pone puntualmente. Hay que fomentar la creación o la preparación de chicos que puedan ser pilotos de drones. Está bueno. Total, como se usa ahora. Formarán especialistas en ciberdefensa, lo cual también es importantísimo esto, sobre todo en estos tiempos. Y esto es, para 2025, al menos una parte de los cambios. No pusimos todos los cambios, ni la mayoría, porque, bueno, esto puede venir con el, justamente, devenir de los próximos meses. Pero sin el grueso, es probable que recién se haga el año que viene. Puntualmente, la resolución de Petri de hoy dice, derogamos casi todas las resoluciones de entre el 2010 y el 2020 que atañen a esto, de la época de Cristina, de la época de Macri, de la época de Alberto. Y toda resolución que sea contraria a lo que ponemos acá. O sea, cualquier cosa que vaya en contra, queda derogada por lo que publicó hoy el Ministro de Defensa, el mendocino, Luis Petri.